¡Hola! ¡Yo soy Aldara! ¡Y yo soy David! ¡Y este es el mundo de Aldara! Y hoy vamos a cantar la canción de... ¡Ay, qué os aprendí! Es de David Torres. Vale, cuento cuatro y entramos, ¿vale? Vale. Un, dos, tres, sí. Hasta la princesa que rompió la ley, si me preguntas a mí, de ellos aprenden que hay personas por las que valen la pena derretirse, todo es posible, incluso imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie, traídos hasta el interior, recuérdame aunque y te digo adiós, que voy a dejar de ser algo que no soy. Llegarme tranquilidad a los problemas de la vida, elimina de tu vida, elimina tu sonrisa, hay una lámina por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, ¿por qué tenemos que crecer? La segunda estrella, la dirección, todo el resto al amanecer. Haga creer que ello que te hace diferente, suspiras el momento, cuando no te caes, oja no significa familia, familiar estar junto siempre. Que tu alma libre esté, y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hago una matanga, vive y deja vivir Vivi, vivi, vivi Hay un amigo en mí Que habla de que me quiero morir Ellos aprendí Cada día de lluvia llena su barco Y dice que el camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eteramente agradecido Fíjese lo que dejas atrás Búscalo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Supercalifragilístico, espiolidoso No pienses si estás completamente loco Pero te encuentro un secreto entre nosotros Las mejores personas No están bien Si al hablar no has agradado Que sea mejor bailar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu entidad es tu posesión más valiosa Pero te deja ya Todo va a costar Recuerda siempre quien eres y ya está Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Sigue nadando 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 Desde el lado de la buena. ¡Bum! Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Acuna va a cantar. Dile, dale, 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 dale. ¡Bum! Hay un camino en mí. Tan blandito que me quiero morir. De los aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son los creyentes. Y te digo que los animales saben hablar. Y algún día sabré volar. Que la magia es de verdad. De ellos aprendí. Que por un sueldo puede dejar más de aquí. Seguirán siempre junto a mí. ¡Bien! Bueno, pues eso es todo. Darle un like, suscribiros, darle a la campanita y compartirlo con vuestros amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!